Música Muy buenos días, estamos acá desde el CTP de Buenos Aires, apoyando la actividad Athletic Kid. Acá tenemos al señor director de la Escuela Rogelio Fernández del Gual, don Eduardo Rojas Méndez. Don Eduardo, ¿qué le ha parecido esta actividad acá en Colegio Técnico? Bueno, muy buenas compañeros y amigos y amigas que nos ven por este canal de televisión. Hoy hemos estado aquí apoyando la Escuela Rogelio Fernández de Güell en las disciplinas de Athletic Kid. Son más de 11 disciplinas, todavía falta una que es la más fuerte, que es 8 minutos. Quien aguante 8 minutos corriendo y el que gane el menor tiempo y el que pueda reunir más estafetitas que ahí van a dar, es el que gana. No hemos tenido el tiempo suficiente, como siempre, para entrenar. Hay muchas actividades escolares y poco tiempo para ensayar, pero quiero agradecerle a los personal docentes, administrativos, a los compañeros del Comité de Deportes, a los padres de familia que han aportado, que trabajan con los niños, que se esfuerzan. Bueno, hemos hecho una labor extraordinaria a pesar de poco ensayo, creo que vamos a estar entre los primeros tres lugares de este evento. Yo quisiera hacer el primer lugar, pero bueno, hay una alta competitividad y también quiero felicitar a todos los niños y niñas de las demás escuelas del circuito 01, que lo han hecho muy bien, lo han hecho con garras, con ganas, con fuerza, con energía, con deseos de participar. Así que vamos a ver la última actividad y después venimos a la premiación. ¿Qué le ha parecido el apoyo familiar acá, madres de familia que se han hecho presentes a esta actividad? ¿Qué le ha parecido eso para el apoyo de los niños? Miren, sin el apoyo de los padres es muy difícil en cualquier área de la escuela poder triunfar. Gracias a los padres que dedican su tiempo, a los que pueden dedicar su tiempo a sus hijos. Muchos querrán hacerlo, pero no pueden porque trabajan. Pero gracias a los padres, de verdad, por el apoyo que nos da acá a todas las actividades de la Escuela Rogelio. Esperamos un adeuro bastante importante para la Escuela Rogelio Fernández Güell. Es un honor para mí saludarlo y espero que sea un gran día para su institución y para usted como persona. Muchas gracias y ya venimos con más. Gracias a todos. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Viva.... ¡Bien, Casha! ¡Bien, vencay caminando. ¡Tranquila! ¡Bien, Casha! ¡Bien, gente! ¡Bien, pido! ¡Bien, nice! ¡Me ascusemente! ¡Ven, nos venís de aquí! ¡Cinco! Cinco minutos atletas Cinco minutos de recorrido Nos quedan tres Cinco minutos de recorrido Atletas llevamos seis minutos Nos quedan dos Cinco minutos de recorrido Siete minutos Queda uno atletas Profesores Jueces Métale lo que pueda Métale lo que pueda 7.50 55 57 Tiempo 5 6 7 7 8 9 10 12 13 14 14 15 15 15 16 16 17 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 20 19 19 19 19 20 21 21 21 22 19 19 20 20 20 20 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 23 23 24 25 25 25 25 25 25 25 27 28 29 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien para los atletas ya llevamos 5 minutos! Nos quedan tres recorridos para tener el ritmo. El ritmo es 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 el ritmo. 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 El ritmo. El ritmo. Lo que es el ritmo. Estaba muy duro. El ritmo. Yo me siento muy bien. La primera vez. es el ritmo. Y espero que de aquí en adelante. les vaya muy bien. ¿De quién es el ritmo. Es el ritmo. volver a ganar. El ritmo. ustedes ganaron el ritmo. Estoy muy feliz. lograr este primer lugar. Ya hay mucha motivos. El ritmo. es el ritmo. El ritmo. El ritmo. El ritmo. El ritmo. es el ritmo. El ritmo. es el ritmo. El ritmo. cuando cuando. le dijeron. el ritmo. el ritmo. El ritmo. el ritmo. en la escuela. el ritmo. el ritmo.